Importantísima victoria, la que conseguía ayer el Moñiga City de fútbol sala en su partido ante el Raza Inclusa Ucejeño. Se adelantaron los palaciegos en el minuto 13 gracias a un gol de Emilio José Galván y aumentaba la distancia en el 19 Antonio Ariza. Minutos más tarde, los visitantes recortaban distancias gracias a un tanto en el minuto 23, conseguido por Agustín Soria. Manuel Alejandro Baena volvía a marcar para el Moñiga City en el 25 de juego, poniendo el 3-1 en el marcador. En el 39, Ezequiel Calle marcaba para el equipo del Saucejo, que finalmente cayó derrotado en el pabellón cubierto José Moral de los Palacios. El Moñiga se coloca en quinto lugar con 29 puntos, tres por encima del Atlético Carmona, que ocupa plaza de defenso, ya que bajan del sexto al noveno cuatro equipos. Por tanto, en el último partido de liga se verá si los palaciegos logran salvarse y continuar en segunda andaluza. El Moñiga jugará en Morón de la Frontera el domingo a las 12 y media de la mañana ante el club deportivo futsal Arunzi, que es el líder, y ya tiene certificada su permanencia. Los palaciegos necesitan solo un punto para lograr su objetivo. Gracias. Gracias.